Hola, bienvenidos a Cocina Bacán. Los ingredientes para los emborrajados de plátano es una taza de agua, una taza de harina, un huevo, el plátano a tu gusto, una cucharada de azúcar, media cucharada de sal y media cucharada de polvo. Ahora vamos a integrar. Primero hervimos la taza de agua, la añadimos en la taza mismo para poder medir, añadimos la taza de harina, es dependiendo a tu gusto, tú puedes añadirle más y aumentar todos los ingredientes si quieres. Media cucharada de polvo de hornear, la media cucharada de sal, una cucharada de azúcar. Y mezclamos todo súper bien hasta que esté bien integrado. Vamos a empezar añadiendo poco a poco la agua hervida que teníamos antes. Bueno, esta es la consistencia que debe tener. Luego añadimos un huevo y lo mezclamos hasta ver una mezcla uniforme. Lo mezclamos todo súper bien. Debe estar sin grumos. Esta masa recuerden, pueden utilizarla también para hacer crepas. Es muy útil esta masa aparte de hacer estas tortitas de plátano. La consistencia es algo líquida, ya que añadimos el huevo, pero es reutilizable esta masa, pueden ser para hot cakes. También pueden ponerle plátano directo a la mezcla, yo no lo voy a hacer así, voy a hacerlo en el sartén. Bueno, ya tenemos los dos ingredientes y ahora nos vamos al sartén. Ya en el sartén caliente añadimos una pequeña cantidad de aceite. Esparcimos por todo el sartén el aceite para que no se pegue. Y le añadimos como tortitas. Y ahí es donde añado yo el plátano o la banana. Así le coloco la mezcla. Y añadimos la cantidad de plátano que tú desees. Luego tapamos el plátano con una pequeña cantidad de la mezcla. Así lo hacemos con la otra tortita. Y así queda cuando lo volteamos. Pueden reservarla para hacer sus crepas. Bueno, así quedaron nuestras tortitas. Yo voy a añadir miel orgánica que es a base de panela. En sus comentarios pueden dejarme si quieren que lo haga. Quedan doraditas y la miel le hace más jugoso. Partimos un pedacito para mostrarles cómo queda por dentro. Queda muy suave. Servirse en el desayuno. Y esponjosa y doradita. Es muy rica. En serio, háganla. Te gustó el video, dale like, suscríbete para más recetas así. Coméntame qué tipo de receta quieres que te haga. Y bueno, espero que te guste, que lo hagas y lo disfrutes. Quedó maravilloso. Gracias por ver el video.